El impacto del cambio climático es una realidad, por lo que las autoridades interesadas en frenar la problemática lanzaron un proyecto en busca de proteger las áreas y recursos naturales. Vamos a tener incidencia en 3.000 hectáreas de bosque tropical, quiere decir que en todas las áreas protegidas, desde el Parque El Imposible, Santa Rita, San Juan El Chinto, el área de Garita Palmera, la Barra de Santiago, vamos a tener incidencia para prevenir incendios, rotulación, cuidar la biodiversidad. En el proyecto están involucrados los actores locales y sectores productivos, con quienes se implementarán métodos con enfoque de conservación. Hacer el salto de la agricultura, ganadería tradicional, a sistemas que se adapten y se mejoren lo que sería la salud del suelo, las zonas de recarga, los servicios ecosistémicos y podamos mejorar los medios de vida con estas intervenciones. Para el alcalde de San Francisco Menéndez, la respuesta por parte de las instituciones en invertir en la zona occidental representa desarrollo. Feliz de ser parte de esto, porque esto es desarrollo para San Francisco Menéndez, siempre y cuando guardando aquí nuestro bosque, que es una de las riquezas naturales más grandes de nuestro país y afortunados nosotros de San Francisco Menéndez de tenerlo acá. El objetivo principal del proyecto es promover las buenas prácticas de la agricultura, sensibilizar al productor y el uso de insumos orgánicos. Según el Ministerio de Medio Ambiente, se han gestionado 1.5 millones de dólares para invertirlos en estas áreas de la zona occidental del departamento de Aguachapán. Este es un informe especial de Canal 5 Carasucia en Aguachapán. Enrique López, Cadena Megavisión.